Entramos nuestra memoria, y revisamos que esté disponible en el sistema. Usaremos el programa llamado Rufus, para hacer las dos cosas siguiente. Uno es hacer una memoria bootable. Dos que tu memoria tenga un window como si fuera en el disco duro, pero esta vez será desde una memoria USB. Lo primero es asegurarte de que Rufus reconozca tu memoria USB. Y que sea mínimo de 16 GB usaré una de 32 GB para el ejemplo. Poner tu imagen de la ISO, en un lugar fácil de buscar para luego seleccionar la imagen que vamos a poner en nuestra memoria USB. En la siguiente opción ESG nos vamos a centrar, donde dice opciones de imagen. La primera opción es la que siempre se hace, al marcar esta parte lo que pasara es que la memoria será un pendrive bootable, podremos formatear cualquier PC con este USB, solo se usara para ese fin. La segunda opción es poco conocida para algunos usarios, es donde dice window to go. Lo que hará esta opción es que nos permitirá usar nuestra USB como si fuera un disco duro, tendremos nuestro sistema operativo de Windows, para usarlo en otras PC, como si fuera la nuestra, con las mismas configuraciones y modificaciones. Al marcar esa opción nos saldrán todas las opciones del ISO que descargamos, esta tiene todas por ser multiplataforma, la que elijan esa será la que siempre usaran en su memoria USB. Algo que que hay que saber, es que la primera opción, están todas en el ISO y cada computadora seleccionará su versión de fábrica que se le instaló, ejemplo tu PC viene con Windows Pro, de manera automática, solo tomará esa versión, aunque no pueda seleccionar ninguna versión a la hora de instalarla en tu PC. Si mi PC vino con Windows Home de manera automática, solo tomará esa de la ISO. Ahora te mostraré como hacerlo, cancelaré la instalación de ambas opciones de imagen, pero para que veas te mostraré todo lo que pone la instalarla. Esto puede tardar unos minutos ya que es el propio sistema que se está instalando. Ahora con la primera opción para que vean cómo sale. Ahora con la primera opción para que vean cómo sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.